Solo es tú y yo, no sé cuánto tiempo te busqué En mi habitación, mil canciones que te dediqué Esto me duele, no traigo un cinco para comprar lo que necesito Para olvidarte a ti Por favor, dame otro besito que por poquito me automedico Con una igualita a ti Tolerar, si podré olvidarte muy solito me dejaste aquí Y dónde están y viento que me llames o que volverás por mí Y dímelo, Osly Carnal, arriba Chihuahua Que así suena la marca Registrada, viejo Y si marca, compa Fidel Navegando un flor distinto Sabes que lo nuestro en esa cama no lo tuvo nadie Lo he intentado replicar pero es que no me sale Nadie me ha chingado solo como tú lo sabes Hoy traigo ganas de ponerme pedo pa' ver si tomando alcohol te extraño menos Si ya estoy llenando un chingo de cenicero Tiro el humo al aire pa' que se lo lleve junto a tu recuerdo Dejo ya el orgullo pero marca tu primero Tiro el humo al aire pa' que se lo lleve junto a tu recuerdo Y te quiero Volverás Déjeme si podré olvidarte muy solito me dejaste aquí Me dejaste aquí Me dejaste aquí ¿Dónde estás? El manifiesto que me llames o que volverás por mí Y te quiero Y te quiero Gracias por ver el video.